Música Están perdidas María José y Pán están perdidas Qué pena, por favor, aquí está la niña María José y Pán ¡Mamá! ¡El aplauso para los días y nuestros canes! ¡A los grupos de vigor! ¡Mamá, Andrés! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ey! ¡Encontramos el centro de compadre número 25 de abrazo, un paro de movimientos de guardia, que es el centro de compadre número 250 a la creación. Así que podemos ver a los personales de guía legal ejecutando un giro sobre la marcha. Como vemos, están en el punto de las órdenes y pasivas con guía. Aquí vemos en el que dice los pulmones, donde junto con guía, están las guías a pasarse de él. Aquí tenemos a los desempares y el único grande de... Enco y Pán. Al momento vamos a ver que va a necesitar el siguiente ejercicio del PIP, donde están los tres atentajes donde estuvemos posteriores. Un aplauso, por favor, con la obería de esos ejemplares nuevamente vamos a realizar otro ejercicio donde podrán esta perdida María José Iván esta perdida que pena el asunto para los días y nuestros canes saludos de vigor